¿Sabes? Ayer la alcaldesa de la fortaleza Duarte de aquí, pues, la suspendieron. Una franco macorizana, Lilian Santana, en el día de ayer, la dirección general de prisiones, la suspendió, la alcaldesa en recinto penitenciario alojado aquí, en esta fortaleza Duarte, en séptimo batallón, donde, pues, todos pudimos ver en los medios de comunicaciones y en vivo, donde se hizo un motín, donde falleció a tiro un recluso que cumplía una condena de 30 años por secuestro, Fausto. Ya tenía 19, casi 20 años, y según su abogado ya iba a solicitar... Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Aunque, bueno, si él tenía 19 en la prisión domiciliaria, la hubiese podido solicitar con la mitad de la condena, pero él la había solicitado y estaba en el proceso y tenía cuatro años en ese proceso y volvían una vez más a solicitarla. Parece que en un momento determinado, pues, fue negada en la prisión domiciliaria y las familiares volvían una vez más. En vía de consecuencia, pasar ese inconveniente, el fallecimiento, hubo mucha distorsión. Al principio se decía que el motín se originó porque hubo un mando de lo que es el probóster, muchos dicen probó, probóster, bueno. El mando ahí en esa fortaleza, unos capitaleños, casualmente el que tenía la pistola, el que le disparó a Fausto, pues le decían el capitaleño. Después que todos entendíamos que el problema se originó porque fue por el mando, entonces, luego él mismo le envió unos audios a su hija, a la que vimos que vino aquí y que gritaba, me mataron a mi papá, me mataron a mi papá, le mandó unos audios donde le decía que él estaba siendo objeto de amenazas. Él fungía como prestamista en la fortaleza y tenía un dinero en efectivo. Pues aparte, yo como que no, Roberto, no la quiero asimilar mucho, como una persona privada de su libertad, tiene alrededor de 600 y pico miles de pesos, casi 700 mil pesos en efectivo. En prendas también tenía un valor, se dice, porque hay que decir se dice, porque todavía no ha salido a la luz pública el monto que él tenía, como de 650 mil pesos. Yo también quiero presumir que los otros reclusos, pues, tenían una prenda y como que le decían, préstame dinero, yo te dejo en garantía la prenda, eso es lo que yo puedo entender. Y en el audio, que eran tres audios, muchos lo vimos en diferentes medios, yo lo escuché, los audios, por eso le voy a hablar de ellos, porque lo escuché, porque estaban en los medios. Los audios, el primero le decía, mira, yo estoy teniendo problemas aquí en la fortaleza, y le dice que es con el joven que salió en los medios, el capitaleño. Luego, el otro audio que le envía a la hija, parece que le dio a grabar en tema de WhatsApp, mientras estaban ahí, yo pude percibir por el audio que estaban en la celda donde él estaba, y le decían, búscame el dinero, búscame la prenda, y él como que no quería ceder. Luego, el otro audio le decía, muévete, muévete, búscame el dinero, búscame la celda. Entonces, parece que él en el meneo como que se lo envió a la hija, y por eso fue que en términos de la madrugada, pues, la hija llegó, ahí podemos ver las imágenes, donde está el compañero Alex Tía. El héroe. El héroe. El héroe, que no es una desgracia, donde ahí ven que están saliendo los rehenes, y el último que sale es el famoso capitaleño, que le dicen el capitaleño, era la persona que se escuchaba en el audio hablando, y la persona que en el primer audio que él envió a la hija, él le estaba diciendo que él era extorsionado por el capitaleño. Él, cuando sale de ahí, lo que habla con Alex y la cámara que estaban ahí, es que el Fausto, el fallecido, lo amenazaba, y como que lo estaba amenazando, y como que le había dado una golpeada, como se dice, una paliza, y por eso entonces era que ellos tenían lo inconveniente. Pero ya luego, en el transcurrir, entonces pudimos investigar, y ya los medios dieron la información, de que no, que realmente no era que lo maltrataba, simplemente el fallecido era prestamista, y ellos querían como una forma de atraco, ¿se puede decir? Ahí mismo, no creo. Realmente, ahí hay muchas interrogantes. Y faltan muchas todavía. Donde la hija y otros medios han acusado a la alcaldesa, Sí, para allá iba, para donde Lilia, en Santa. Lilia María Santana de Jesús, quien está siendo sustituida por Edadon Enrique Santo Gutiérrez. Pero hay que decir que la hija, hay unos audios que nos enviaron, incluso muy delicados, porque ahí, en esa entramada de que supuestamente, ahí lo que hay un negocio, y querían poner a otra persona a controlar el negocio en las cárceles, y quitar al señor que mataron, y la hija ha denunciado, que hasta un medio de comunicación está involucrado en eso. ¿Cómo? Sí, con nombre y apellido. O sea, un medio de comunicación de un colega de San Francisco de Macorís, mencionaron la hija con otro preso. Dijo, mira, ten cuidado con tal medio, que ese es de los que le cogía dinero a... A Fausto. Sí. O al capitaleño. Bueno, entre el coronel de la fortaleza. Ah, ok. Entre la alcaldesa, entre ese medio, supuestamente, tenía una trama de negociaciones. Ojalá que no sea así, y que la fiscal, Smiley Rodríguez, y las autoridades, bueno, inmediatamente el director de prisiones se trasladó. Llegó, llegó. Y pudieron... Mediar, mediar un poco. Y Alex Díaz también hizo un papel protagónico hasta las cinco y pico de la mañana, para evitar que hubiera más desgracia y falleciera otra persona. Pero, de aquí adelante, la sociedad, porque esto de las cárceles, lo hemos dicho, o sea, es un desastre, las cárceles en República Dominicana. Tenemos el nuevo, el nuevo sistema de los centros correcionales de rehabilitación, que empezaron muy bien, pero se han descuidado mucho las autoridades con los centros de rehabilitación también. Mira, esto es un asunto que... Es un asunto... Hablar de eso... Da pena. Es un asunto muy delicado, pero si bien tú decías, es algo que desde hace muchos años, décadas, se viene con ese mal en las fortalezas, no nada más en la de aquí, en todas las cárceles del país. Pero bien, en la fortaleza Duarte, Roberto, este gobierno, si Dios lo permite, la va a eliminar. Ojalá que sí, ojalá que no se quede en palabra, como el antiguo, el antiguo gobierno. No eliminar. De ahí sí. Trasladarla. Trasladarla. El senador Franklis Romero, el proyecto de la 3R, está trasladar la fortaleza y ahí pone, colocar a Bellas Artes. Exacto. Con un anfiteatro. A condicionarla. Exacto. Es lo mejor, pero mientras la hecha va y viene, ahí se están haciendo negocios, muchos negocios, no solamente en la fortaleza Duarte, sino todas las cárceles tradicionales del país. De la República Dominicana. Son, oigan, señores, industrias, industrias, porque ahí se produce y se hace de todo, de todo. Cuando viene a haber más que hasta afuera. Bueno, ¿tú te estoy diciendo? Mira, a mí me han llamado personas que me han dicho que delincuentico de mala monta, como se dice, atracadorcito, de vainita de carter y eso, ha entrado sin nada y lo condenan a 10, 15 y 20 años y desde la cárcel se han hecho millonarios, han construido apartamentos, casas, negocios, desde la cárcel y dicen y son gente que mejor prefieren estar presos que sueltos porque son empresas que tienen y manejan desde las cárceles. Millonarias. y están ahí, millonarias. Comen, duermen y están ahí y producen. Y producen. Lo que duele a la sociedad, Pablo, es lo siguiente, que con mis impuestos, con los tuyos, con las personas que nos están viendo, se mantiene ese sistema y un sistema que no está funcionando. Muy fallido. Pero aparte de eso, esos, vamos a llamar gerentes de cárceles, para no decirles otra palabra, salen todas las noches. Ahora encargado de disciplina. O sea, encargado de disciplina. Las personas que están recluidas de privacidad, de libertad, perdón, por cometer un delito que han sido condenados, óyeme, de noche salen, visitan a sus parejas, a sus novias, van, cenan en restaurante. No, Roberto, bájale un chin, bájale un chin. Dios por Dios. Bájale un chin. Te estoy hablando que me lo han dicho la denuncia. Lo que pasa es que yo no me voy a meter porque yo no soy, yo no soy ni fiscal, ni policía, ni nada. Yo no tengo que investigar, solo tienen que investigar las autoridades. Simplemente estoy poniendo la denuncia. Y otro, otro dato, ya con esto cerramos para seguir con otro tema, que la directora del Comité de los Derechos Humanos, nuestra amiga Rebeca Enríquez, ahí tengo una carta que ella envió solicitando que se hicieran las pesquisas porque ya tenían denuncia de unos presos de que ahí habían armas, que habían de todo, y no la dejaron entrar y no le hicieron caso antes de que ocurriera la desgracia. Porque Jesús se viene dando cedimiento. que antes de...